Hola, mi nombre es Manuel López Gómez, director musical de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá. Para mí es un placer presentar para ustedes este concierto grabado en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. En esta ocasión interpretaremos el concierto para piano en la menor de Edvard Grieg, junto con el pianista sueco Per Tenskran. Espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 Para mí es un placer presentar para ustedes este concierto que fue grabado en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. En esta ocasión, en esta ocasión interpretaremos la pequeña sinfonía para vientos de Charles Gounod con un grupo de nueve solistas de la Orquesta Filarmónica Juvenil. Espero que la disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!